Principalmente para los artistas, para los músicos, el legado son sus obras. Son las que van a perdurar, son las que van a quedar en los tiempos. Uno termina su carrera o muere y finalmente las canciones, en el caso de los músicos, quedan sonando a lo largo de la historia. Y ese yo creo que es el principal legado que tenemos que dejar los músicos, nuestras canciones. Bueno, yo creo que además de la música, en el caso nuestro, del sector independiente, lo que hemos dejado es un legado de cómo justamente sobrevivir como una banda en un ámbito no comercial. Y creo que eso es importante para sobre todo las bandas que vienen detrás, las más jóvenes. Hola, somos Sonidos del Sistema La Mente. Y estas son las Legacy.